¿Qué harías tú con 5 millones de dólares? ¿Qué harías tú con 5 millones de dólares en sus manos? Hicieron un grupo de personas y trabajaron conmigo. ¿Qué haría usted con 5 millones de dólares? ¿Qué trabajaría? ¿No trabaja usted entonces? ¿En qué trabajaría 5 millones de dólares? Si se pusiera de acuerdo, no se iría del país. ¿Qué haría usted con 5 millones de dólares? Poner un negocio fuerte. ¿Un negocio fuerte de cuántos? ¿3 millones, 2 millones, 1 millón? 2 millones de dólares. 2 millones. ¿En qué trabajo haría? Bueno, yo le quiero poner granja. ¿Una granja? ¿Cuánto le van a costar las granjas? Haría vos con 5 millones de dólares. O sea, quieren piso y no saben para qué lo quieren. ¿Quién le explica eso? Le toca a usted. Sí. Y eso es lo que hay que resolver en una asociación. Ahí está la dificultad nuestra en la tarea personal es que no hay lo que hacer con el dinero. Y en la asociación se vuelve más complicado. Con esos 5 millones de dólares aparecen un montón de ladrones y hasta te quieren matar por los 5 millones de dólares. O sea, tener dinero implica tener... Levanten la mano. ¿Para qué ahorran? ¿Para qué ahorran para insumos de los tramos? ¿Para qué ahorras? Llámese en la asociación o personalmente. Yo personalmente, ¿para qué ahorro? O como asociación, ¿para qué ahorramos? ¿Para qué ahorramos? Para seguir mejorando el desarrollo comunitario. Muy bien. ¿Para qué ahorro usted? 1% yo tengo un pequeño negocio. ¿Para el negocio ahora? Permítanme decirles que están totalmente... ...equipos. Primero, no hayas que hacer con el dinero. Error. Error. Porque si no sabes para qué vas a usar el dinero, nunca lo vas a tener. Nunca. ¿Por qué hace qué? Nunca. ¿Y eso se llama? Proyección. ¿Qué proyección? Segundo. La gente ahorra equivocadamente. No son ustedes, la mayoría de gente. A nivel personal. Dice la gente, yo voy a ahorrar por cualquier necesidad. ¿Para qué está ahorrando? Para cualquier necesidad. ¿Para eso está ahorrando? Porque está diciendo que para eso está ahorrando. ¿Sí o no? Otra gente dice, voy a ahorrar para cualquier emergencia. ¿Para qué está ahorrando? Para cualquier emergencia. Voy a ahorrar para los insumos del otro año. ¿Para qué está ahorrando? Para los insumos del otro año. ¿Para qué se ahorra? ¿Para qué se ahorra? ¿Para qué se ahorra? Se ahorra para tener dinero. Para eso se ahorra. Porque sigo ahorro para cualquier necesidad. ¿En qué me lo voy a gastar? En cualquier emergencia. Siga ahorro para cualquier emergencia. ¿En qué me lo voy a gastar? En cualquier emergencia. Caldero. Ahí hay que empezar a cambiar. Mentalidad. Me decía una señora. Pues yo ahorro para viajar. Muy bien. Y después del viaje. Se quedó ahorrando. ¿Está ahorrando para? Hay que ahorrar para tener dinero. ¿Para qué vas a ahorrar? Para tener dinero. Para eso. Porque si tú le pones límites a tu ahorro. Para eso va a ser dinero. Y después no te quejés. Después no te quejés. Porque no hay un crecimiento económico. Porque tú estás definiendo para qué creces. ¿Para qué se asocia? Para tener dinero. Para eso te asocia. Yo no me voy a asociar solo para el trabajador. ¿Qué les ha dicho? El trabajo es parte del quehacer. Es parte del proceso. Pero. Pero. Díganme ustedes. En el muy fondo de ustedes. No es cierto que se están asociando para conseguir algún dinero. ¿Sí o no? Sí. Díganlo. Sin pena. Porque para eso es. Para eso es. Pero si usted dice. No sé qué hacer con el dinero. ¿Para qué va a tener dinero? Si no sabe para qué lo va a tener. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.